La doctora Lourdes Flores Nano Señor Presidente del Congreso, señores congresistas, señoras y señores, en el memorable discurso de Luis Bedoya Reyes ante el Monumento de Castilla, comenzó nuestro homenajeado de hoy preguntando a quién rendimos homenaje. Permítaseme tomar esa interrogante para inquirir también en esta jornada a quién rendimos homenaje. ¿Lo hacemos acaso al brillante abogado que en los estrados judiciales levantó con decisión la voz para defender al deportado presidente Bustamante Rivero ante la prepotencia del régimen odirista? ¿Lo hacemos tal vez para rendir tributo al visionario alcalde que supo darle a Lima una vía de integración entre el norte y el sur de la ciudad impulsando su modernización hace más de 40 años, hace casi 40 años? ¿Lo hacemos acaso al constituyente que supo tener el gesto hidalgo y noble que antes de los flores arados ha recordado hace unos instantes? ¿Esos serían méritos suficientes para rendir esta tarde un justo homenaje y reconocimiento a Luis Bedoya Reyes? Sin embargo, estoy segura que todos me acompañarán si sostengo que el homenaje se rinde especialmente al político peruano que ha consagrado su vida en el tenaz esfuerzo de organizar el pensamiento que inspira su actuar a través de una institución partidaria capaz de trascenderlo. Rendimos homenaje a uno de los peruanos que en el siglo XX ha contribuido con singular empeño al desafío aún inconcluso de hacer de la política una actividad predecible en función de las ideas y no la aventura personalista del caudillismo civil o militar que ha asignado nuestra vida republicana. Y es menester afirmar que la medalla del Congreso se entrega en consecuencia a quien no obstante no haber alcanzado el poder tiene indiscutiblemente un lugar ganado en la historia. Han sido tres las líneas fundamentales del pensamiento político del siglo XX y muy definidos sus inspiradores. Haya de la Torre, Mariatey y Víctor Andrés Belaunde. Hubiera sido deseable que la organización de nuestra vida política girara establemente en torno a esos tres ejes fundamentales. Vale la pena entre paréntesis destacar que esos tres pensadores supieron en las dos primeras décadas del siglo pasado identificar con ópticas distintas el irresoluto drama social que hasta hoy vive nuestro país. Vale la pena también indicar en justo reconocimiento a la verdad histórica que fueron los hombres de la generación del 900 que integró Belaunde los que plantearon tempranamente esa agenda que sólo una década más tarde recogieron Haya y Mariatey. Sin embargo, el maestro Belaunde, brillante y percursor en la comprensión del Perú y su realidad, fue más bien resistente a la creación de una organización partidaria que otros en su generación como Ribagüero alentaron. Haya y Mariatey, en cambio, optaron por la plasmación del partido. Es sólo en la segunda mitad del siglo XX y luego del llamado del presidente Bustamante constatando en las prostrimerías de su gobierno la debilidad y soledad expresada en la carencia de partido que un puñado de hombres y de mujeres, limeños y ariquipeños decidieron la formación del Partido Demócrata Cristiano. Entre ellos estuvo Luis Bedoya Reyes. Respaldado por la generación anterior seguido con admiración por sus contemporáneos no tuvo necesariamente el respaldo de los jóvenes de sectores más radicalizados y pugnaces que exigían la urgencia y la prontitud de la revolución demócrata cristiana. Fueron horas difíciles, las de la atención interna y después las de la escisión. Pero nadie que quiera ser objetivo con el devenir histórico puede negarle a Bedoya y a los fundadores del PPC lealtad al pensamiento y consecuencia con los principios que abrazaron desde su juventud. Los hombres y mujeres de mi generación somos legatarios de un empeño político pronto a cumplir cuatro décadas de existencia y que ha forjado, aún sin acceder al poder, cuatro generaciones de dirigentes. He considerado fundamental destacar este legado de Luis Bedoya Reyes porque estimo que en los tiempos actuales urge insistir en este desafío organizar la política en torno a ideas y a programas. Claro está que las urgencias y demandas acumuladas y las promesas incumplidas nos enfrentan a una población incrédula y a una actividad desprestigiada a los ojos ciudadanos. Desde luego nos toca ofrecer a la población el realismo y no la fácil propuesta populista pero es menester perseverar en el empeño de reivindicar la política y el quehacer del político. Diversas corrientes han intentado de ópticas distintas descalificar la actividad política. Unas han preconizado en toda América Latina particularmente en la década pasada la tesis de un eficientismo técnico cuando no de un pragmatismo amoral en cuya virtud lo importante no son los valores que inspiran el actuar político sino los resultados que derivan del ejercicio del poder. Otros desde ópticas sociológicas o académicas muchas veces colocados en la distancia del análisis encuentran en las carencias del quehacer gubernamental razones para una eterna e interminable crítica al quehacer político y a sus actores bajo la exacerbada tesis de estar distantes o no interpretar el sentir ciudadano. A unos y a otros habría que preguntarles si la ausencia de mecanismos de intermediación o la generación de mecanismos alternativos que no han pasado de ser también formas propias de organización política si la prescindencia de los políticos constituye una mejor respuesta a los desafíos y urgencias de nuestro tiempo. En el homenaje de esta tarde a Luis Bedoya Reyes quiero relevar el quehacer político y la actividad de un político de los grandes. naturalmente no podemos ser autistas ni dejar de conocer más que en la voz de nuestros detractores en la humilde expresión del hombre y mujer de la calle las urgencias de cambios que son fundamentales la apertura de nuestras organizaciones la mayor eficiencia en el actuar el orden que en la democracia debe respetarse y la perspectiva ética que legitima el quehacer político. pero quiero esta tarde con Luis Bedoya Reyes a la cabeza rescatar sin complejos el ser político y el propiciar la permanente inclusión a esta actividad de nuevos sujetos en quienes hay que hacer vivir y despertar ese interés de escondido de servir a su patria. Hay sin embargo para el líder histórico del social cristianismo retos que la vida y el Perú le demandan a sus vitales 85 años. Hace solo unos meses se le pensaba como un primer ministro capaz de orientar y poner orden en nuestra errática política nacional. Yo pienso que Luis Bedoya Reyes coronará su fecunda vida política con algunos otros desafíos. Alguna vez pensé que como don Manuel Fraga el veterano presidente de la comunidad gallega podía contribuir a una apertura desde el PPC que hiciera posible como se hizo en España transformar la Alianza Popular en el exitoso Partido Popular. La realidad enseña que los procesos políticos no son trasplantables y que es más lúcido saber encontrar respuestas a cada situación y realidad locales. Necesitamos la brillantez de Luis Bedoya Reyes para contribuir a forjar un sólido proyecto de gobierno. pero también para atender los puentes necesarios y evitar la innecesaria fragmentación de un espacio político nacional que por desgracia desde el inicio de la vida republicana no supera el individualismo y el protagonismo personales. Cuando las opciones futuras parecen necesariamente derivar hacia espacios en que los partidos sean ejes sólidos pero que se expandan a captar el electorado independiente que los circunda urge desprendimiento para construir una sólida opción que inspirada en el humanismo constituya la respuesta de un país que no puede soportar nuevas aventuras. Estoy segura que tendremos en Luis Bedoya un importante aliado para contribuir a este empeño con la serenidad de quien puede mirar el bosque y simultáneamente ofrecer con mente joven y creativa respuestas y mecanismos más eficaces que nos permitan la construcción de una opción electoralmente triunfadora y lo que es más importante de un gobierno eficaz y solidario. Por eso, doctor Bedoya, esta medalla del Congreso esta medalla que el Congreso le entrega es el justo homenaje por la obra cumplida pero es también el llamado a la tarea futura para la que lo necesitamos con urgencia. Gracias. Es el reconocimiento que expresa la pluralidad partidaria de quienes podrán discrepar y han de seguirlo haciendo pero no pueden dejar de expresar respeto por su actuación cívica y política. Más que el merecido reconocimiento institucional que la medalla del Congreso representa tal vez doctor usted en el fondo de su corazón encuentre en ella la voz de Ernesto Alaiza de Mario Polar o de Roberto Ramírez del Villar diciéndole con fraterno saludo desde la eternidad cuanto más quieren verlo como Adalit de la obra común y si usted nos concede el privilegio encuentre también en esta medalla el sincero pedido de sus discípulos que necesitamos que nos siga guiando que nos sigue enseñando en nombre del Partido Popular Cristiano agradezco al presidente del Congreso por tributar este reconocimiento a quien siendo el presidente fundador de nuestra casa es por encima de ello y ese es nuestro orgullo parte de la reserva de nuestra nación muchas gracias 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 Gracias.